Hola como están, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, y en esta ocasión les traigo, quienes son los gemelos, empecemos con el video. ¡Suscríbete al canal! Transformers la venganza de los caídos. Moodflap es uno de los autobots de la película el cual originalmente se transforma en la parte trasera de un camión viejo de helados de color rosado, mientras Skips era la parte delantera. Su participación en Shanghai China en este primer enlace de la película fue totalmente incompetente debido al modo alterno de ambos. Cuando regresa a la base de la Nest que explora una nueva forma de vehículo el de un Chevrolet Trax Concept, y en un principio quería ser el verde, pero su hermano lo golpea y aprovecha a tomarlo antes que él. Por lo que el primero se resigna a tomar el color rojo. Luego de decidirse a acompañar a su hermano gemelo, se unen a Bombulby en el rescate de Samu y Duiki de Megatron, Grindor y Starscream en donde Optimus Prime es asesinado por Megatron. Los gemelos se deciden entonces a acompañar a Willy, Sam y sus amigos y en su búsqueda de Jetfire un ex Decepticon antiguo y es transportado con ellos a Egipto con su ayuda. Al encontrarse en un callejón sin salida, y durante una pelea con su hermano gemelo, casualmente encuentran la tumba de los Primes antes de que Bombulby los arroja a Angus. Mientras que los Decepticos logran localizar a Sam, los gemelos acompañan a Simmons y Leo en la elaboración de un plan para distraerlos y así ayudan a Samu y Duiki a que éste pueda resucitar a Optimus Prime. Leo, Simmons, Muthflap y Skips se encuentran con los Constructicons sin saber que ellos podían desarrollar su modo Devastator, en la que Muthflap es aspirado por la aspiradora de la mandíbula de Devastator mientras intentaba en vano aferrarse para salvar su vida. A pesar de eso su Skips lo creyó muerto. Pero después, Muthflap sale de Devastator haciéndole un hueco en la cabeza, y la batalla contra el gigante se inició a ambos le desfiguran la cara y se puede ver como pese a ser muy cómicos para la película a la vez son muy fuertes. Muthflap y Skips sobrevivirían al final de la película. En Transformers el lado oscuro de la luna, los gemelos aparecen en un pequeño cambio en su modo alterno, con colores de negro con naranja para Muthflap, y negro con verde para Skips. Y desaparecen para siempre, pero aunque esto no sea parte de la película, Sentinel los asesina ya que tratan de salvar a Bombulli. Sin más, hasta aquí llegamos con el video, espero que les haya gustado, y si fue así suscríbanse que es gratis. Nos vemos en el próximo video.